Fue dos semanas con dolores que no aguantaba Donde lloraba todas las noches Pidiéndole a Dios que me sanara Donde no podía ponerme ni la ropa interior sola Dos semanas Donde me ardía toda mi parte izquierda De mis piernas hasta mis pies Mis partes íntimas me ardían Por la hernia que tenía Y yo venía, yo caminaba y la gente me veía Y no parecía, yo decidí Que sobre todo el dolor yo iba a adorar a Dios Y Dios me lo enseñó esta madrugada en sueño Donde una profeta me ungía en la frente Y me hacía la cruz, me sellaba y me decía Tú eres sana Y yo lo esperaba para otro domingo O para jubileo si venía Pero el Señor me enseñó que era hoy Y yo le doy gracias al Rey Yo testifico Que Él me sanó No siento ningún dolor Puedo doblarme Puedo brincar y no me duele Gracias Señor Eso solo lo hace Dios Esto solo lo hace Dios Esto solo lo hace Dios Esto lo hace Dios Eso lo hace Dios Yes 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 Bendito Dios Solo lo hace Dios Y si usted cree Si usted cree que usted nada más viene aquí Por el simple hecho de venir Está equivocado Dios tiene otros planes Cada vez que usted entra aquí Dios tiene otro plan De que usted traía en su mente Así que venga Traiga su ofrenda Ahora mismo Porque Dios tiene Plan Para usted Aleluya Y solamente Dios Dios hace eso Dios hace eso La creación hoy canta Tu eres mi todo Y yo te adoraré La creación hoy canta Si usted cree que eso solo pasa